Jesús en Jerusalén Entonces le dijo, que nunca jamás coma nadie fruto de ti, y sus discípulos oían esto. Llegaron a Jerusalén y entrando en el templo comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Y les enseñaba diciéndoles, no está escrito mi casa, será llamada casa de oración para todas las gentes, pero ustedes han hecho una cueva de bandidos. Se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas y buscaban cómo matarlo, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada de su doctrina. Y al atardecer, salió fuera de la ciudad. Al pasar, muy de mañana, vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro, recordándolo, le dijo, Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. Jesús le respondió, tengan fe en Dios, en verdad les digo, que quien diga este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Pareciera que el título de la meditación el día de hoy no tiene nada que ver, nadie se compadece. ¿Qué significa esta hambre del Señor? Qué fácil sería, si nos encontráramos al Señor así, tal cual, nos encontrábamos un día, tocándonos la puerta, o en la calle, que nos encontrábamos al Señor, imagínense, va. Señor, Jesús, tengo hambre, ¿cómo no, Señor? Víjate, ahorita traigo mi tarjeta, ahorita me gasto lo que sea para invitarte, Señor. Uy, qué suave, no va a venir Jesús conmigo. Pero de pronto vemos a alguien que pareciera ser un flojo, que pareciera ser una persona que no hace nada, una persona sucia, un drogadicto. A lo mejor es ladrón, que a lo mejor se prostituye, que a lo mejor es asesino, que a lo mejor... Uy, no, 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 ese no, ese ni que se acerque, le echo a los perros, llamo a la policía. Ese es el hambre del Señor, nadie se compadece de él. Está escondido en nuestros hermanos, y se nos olvida, nunca pensamos en eso, nadie nos predica, ¿para qué? No hace falta. Ya sabemos que nosotros, entre ortodoxos, hay que ayudarnos, pero si hay romanos no, entonces esos no. Los romanos, entre romanos se ayudan, pero si son reformados, no, esos no, esos son perros. Y los reformados también atacan a todos, pero entre ellos se ayudan. ¿Qué es eso? ¿Es eso lo que dijo Dios? ¿Qué no hemos podido todavía entender las palabras de Mateo 25, cuando el Señor dice, cuando lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos conmigo, lo hicieron? Ahí está una cuestión. Nadie se compadece del Señor. ¿Estamos esperando que nos maldiga? ¿Para secarnos? ¿Para ser arrojados al cielo? ¿Al fuego? ¿Para ser arrojados del cielo al fuego? ¿Eso es lo que estamos esperando? Veamos que Jesús no se queda tranquilo. Y el evangelista dice, no era tiempo de higos. ¿Y eso qué significa? Significa lo que Dios nos dice en otras ocasiones, Jesús nos lo dice. Dichoso el siervo que está al pendiente, a la hora que sea, que está listo para dar algo. Eminentemente lo que yo tengo para dar es a Cristo, porque Él me llamó a servirlo. Y yo quiero darse a ustedes, porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias.